¿Qué es el delito de lesiones y daño en la propiedad? Este hecho es un hecho distinto, que es cuando la institución tomó conocimiento de este grupo que se comunicaba a través de redes sociales con el seudónimo de Sentinelas. En este evento del 2016, nosotros al momento de tener la denuncia, nos dimos a la tarea de ubicar a través de redes sociales cómo es que se hacían las convocatorias, cómo se manejaba el tema de la operación que tenían estos adolescentes. En esta ocasión, nosotros logramos a través de la policía de investigación ubicar a través del Face y a través de las redes sociales quiénes fueron los que agredieron en ese momento a la víctima que vino a denunciar, que también era un adolescente. Y ubicamos a seis adolescentes que se trajeron a declarar al Ministerio Público de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes para que dieran cuenta del hecho que estaba documentado con un video que no tiene nada que ver con los que han estado circulando el fin de semana en las redes. En esa ocasión, el tipo de delitos con el que se estaba investigando admitía lo que se denomina un acuerdo reparatorio y tanto el tutor de la víctima como los tutores de los agresores llegaron a este acuerdo reparatorio. Y bueno, pues las sanciones fueron reparar el daño y la otra terapia con especialistas privados para el tema del carácter psicológico. Aparejado con esto, nosotros empezamos a desmenuzar lo que significaba esta red y empezamos a detectar que eran adolescentes del sur de la Ciudad de México. Todos ellos, al parecer, de escuelas privadas, que hacían esta convocatoria y que tenían puntos específicos donde hacían estas prácticas, que eran una plaza comercial, eran un parque y todo estaba cerca del lugar donde se desarrollaba su actividad. Junto con esto, nosotros hicimos una estrategia con la Secretaría de Seguridad Pública para que hicieran presencia en estos puntos, para que se inhibiera este tipo de manejo, lo cual se logró desde el año pasado. Y lo cual ya tenemos documentado con la nueva investigación que se inició el fin de semana con motivo de estos videos que empezaron a circular por las redes particularmente el fin de semana y que el Procurador instruyó de manera sensible, se iniciaron una investigación porque en ese momento no sabíamos si eran hechos recientes o si, como ya lo tenemos acreditado, son hechos también del año pasado. Desde que empezamos nosotros a operar esto, se desarticuló el manejo de la red como se venían comunicando, ya no tienen ninguna actividad desde hace siete meses, y al día de hoy, bueno, tampoco hay presencia en los lugares donde se hacen las convocatorias. En lo que respecta a los dos videos que vienen circulando en las redes, nosotros ya tenemos acreditado no solo por cuestiones técnicas, que son videos del año pasado, no son videos recientes, son hechos del año pasado donde no tenemos ningún tipo de denuncia. Sin embargo, bueno, bueno, hemos estado investigando los actores que aparecen en esos videos, ya la institución tiene información concreta y datos de identidades. Sin embargo, insisto, no tenemos hasta el momento ninguna denuncia por esos dos hechos.